¿Qué tal querido Bavi? ¿Cómo anda Edu? ¿Cómo anda Dorni? Muy bien, muy bien, Bavito, bárbaro. Y acá estamos paleando las suplencias, ¿viste? Porque están todos los compañeros con problemas y estamos... Sí, el que no esté infectado es contacto estrecho de un infectado. Sí, claro. Que no están infectados, pero tienen que estar por precaución. Sí, sí, claro, claro, por eso. Guada, por ejemplo, ¿no? Guada Vásquez. Claro, estamos como Cristina del Día del Amigo. ¿Está en la cama, Guada? Está... No, 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 es contacto estrecho de su compañero, de su pareja en C5N, digamos. En C5N. En La Nación Más. El otro día me mandaron un... Ayer, una foto de una chica de C5N, bien, vacunándose en Miami. Muy bien. Pero está bien, está bien, si tiene la plata. Si tiene la plata, para ir, hay que ir. Pero muy bien, muy bien. ¿Quién es? Ahora después te la paso. Pero me parece bien, si tiene la plata para viajar, me parece bárbaro. Mirá vos, ¿no? Lo que no me parece bárbaro son los vacunados VIP. No, es que no usamos nosotros. Esa es una asquerosidad. Para decir, vamos a pegarle a esta piba, porque la piba tiene todo el derecho del mundo de ir a vacunarse donde quiera. Lo que no tienen derecho es a putear a Estados Unidos y después ir a vacunarse. Eh, bueno. Bueno, pongámonos de acuerdo. Ayer le mandé a un amigo mío, me dijo, bueno, es hora que reconozcan lo que es Estados Unidos. Este, como país, como organización. Sí. ¿Cuándo nos vacunamos nosotros? A mí me llegó el miércoles, tengo que ir. El miércoles. No sé. Pero no sé. Si es la China, no. Yo, la verdad, no me anoté. La verdad que no me anoté. La China, no. No me voy a hacer pinchar por tres meses. Sí, no. Sí, no. Si es la rusa, por ahí. Pero si es la China, igualmente. A mí, ¿sabés una cosa? Todas estas cosas me rompen la pelota. Porque es que sí, que es buena, que es mala, que al otro día le agarró trombosis, que no le agarró. A mí sí me dice que es buena, me vacuno. Le dice que hay que vacunarse. Así que yo voy y me la pongo. Ah, no, pero por supuesto. Vacunarse hay que vacunarse. La vacuna es maravillosa. Es lo que nos va a salvar. Pero, dicen, la China dura tres meses. Y ahora no sabe cuál es la China, cuál es la Rusia. Hay que buscar en el mapa dónde viene la vacuna. La verdad que no sé. Bueno, ¿qué contás vos? Bien, todo tranquilo. La verdad, todo tranquilo. Esto es un pase que está vendido. Yo estoy cansado de remar. ¿Qué tal, bien vos? Bien. Sensacional. Parece que va a llover. ¿Vos todo bien? Sí, para que voy al 13 yo. Viste que en el ascensor, que no sé qué carajo. ¿No te pasa? ¿Saliendo el día? ¿Cómo estás afuera? Boludo, tengo una ventana de 500 metros, pero está como... Igual, hay sol y si venís de tu casa. ¿Empezó a llover o no? Ahora. No. Ok. Yo tengo que salir. Vos recién entrás. No, no, pero además terminó el pase. Empezó a llover, no. Listo, chao, hasta mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que decir, Eduardo, porque no pasó nada. ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué pasó? Lo vi a Maju la noche. La verdad que no hay mucho. No, lo que pasó... Basualdo, no sé, parece un equipo de fútbol. ¿Escuchaste la canción que le hicieron a Basualdo? Muy buena. Es muy buena. Ponela. Sal de ahí, chivita, chivita. A ver, la tenemos, ponela. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo. Sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar a Guzmán para que saque a Basualdo. Guzmán no puede sacar a Basualdo. Basualdo no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo. Sal de ahí, de ese lugar. Estamos en un momento gravísimo, Eduardo. ¿Pero qué te parece? ¿Sabes por qué? Porque la Cámpora ha hecho todo lo posible para sacarle el poder a Alberto. Y le está sacando la poca gente que le queda, porque hoy ni Cafiero lo defiende. Ahora, Cristina está completamente devaluada y denostada. En el mundo, en la Argentina, en la Enrecoleta, arriba a la casa, abajo, en todos lados. O sea, que esto produciría este desgaste, y lo voy a decir con todo respeto, no sé hasta qué punto se puede hablar, una cefalía, se puede decir, un presidente con poco poder y una presidenta acusada de delincuente, una vice. No, a cefalía no hay. Acá la que manda es Cristina, eso está muy claro. Bueno, sí, pero... No hay a cefalía de poder. Sí, pero a ver... Tenés un presidente desdibujado, si querés. Sí, pero hay que también decir esto, ¿a quién manda Cristina? Hay un 70% de la gente que no recibe órdenes de Cristina. No, no, bueno, pero mandan el esquema de poder. Sí, pero el esquema de poder está completamente devaluado. Eduardo, si vos hablás con la gente, la gente se siente en un avión donde se pelearon el piloto y el copiloto. El copiloto dice, yo sé cómo bajar, pero no quiero. Y el piloto dice, no, me metiste en esta cagada, estamos a 15.000 metros, decime qué hacemos. Yo creo que no me gusta... Hay una diferencia entre ir al estrellarse y al estrellato, ¿no? Estos dos pueden ir a estrellarse y nos llevan a todos arriba del avión. Una vez, mirá, cuando subió Néstor Kirchner, un peronista me dijo... A ver, yo te lo voy a imitar y vos sabés quién me lo dijo. ¿Qué hace contra? Tiene el boleto picado esto. ¿Vos sabés qué? Esto, no son morudos, estos se tiran por el balcón con el colectivo, pero con todo arriba. Y este pibe es el oráculo. Sí, me dicen que, atención, nos están interfiriendo la radio. Ah, sí. Cada tres minutos hay descargas de ruido insoportable que tapan lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, nos hacen un favor. No, 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 en la radio. En la radio. Puede haber una descarga de algo. O no se trata, a lo mejor, como hacían antes, la verdad que te interferían la comunicación. Bueno. Bueno, igual lo poco que se diga es mucho para lo que no se dice. Pero claro, 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 claro. Pero es eso, Edu, yo estoy preocupado por el desgobierno, porque si la gente piensa, se va, ¿quién es el tercero en línea de sucesión? Y el tercero es Sergio Massá. Y después Máximo viene. No. No. No, no, no está en la línea. Porque escucha Navarro en Infobae. No, no está en la línea de sucesoría. No, porque él decía, Navarro decía ayer, ya estoy deseando que, ¿no lo leíste en Infobae? Dice Navarro, estoy deseando que mi sueño es que Máximo sea presidente. Bueno, en el 23 o en el 27. Sí, vemos. Pero no sé si voy a estar en ese momento. En el 23 o en el 27, no, no, no. La línea de sucesoría no está. Bueno, pero la historia es que si Alberto se cansa un día y le pega una patada en la mesa ratona, Cristina no aguanta 20 minutos. Ese se cree que aguanta. No aguanta 20 minutos en el poder porque la gente la detesta. O sea, además, sería un país impensado porque ya sería Venezuela completo. Sí, sí. Estamos, no es gracioso que el ministro haya dos ministros que le hagan esos, porque nos marian a los que estamos afuera. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Si a vos te eligieron para hacer este horario de la radio, ¿qué tenés que ver? Ah, no, pero por ahí vuelve Fontana. Es una locura de la radio. Ahora estoy yo, ¿viste? Y Alberto, nos quejábamos que Macri no tenía pelota, pero yo creo que Alberto es el presidente de la República. Nos guste, no nos guste. Y la lapicera. Es el último que tiene que renunciar. El último. El último. Hay que aguantarlo. Mejor dicho, no, no es el último. Es el único que no tiene que renunciar. No es el último. El único. El único que tiene que irse el día de diciembre del 23. El único. El resto puede estar, no estar. ¿Te acuerdas cuando yo te dije? Si renuncia a Cristina, mantiense en cuidado. Si renuncia a Máximo, mantiense en cuidado. No, a mí si renuncia a Cristina, me está punchampán, porque va Massa y empezamos en un terreno de coherencia. No, ¿por qué? ¿A dónde va Massa? Y sube tuve a Cristina, ¿o no? No, no, no. No, no, no. Esperá. Porque estás confundiendo dos cosas. Yo digo... Ah, no, por las elecciones. Yo digo, el único que no tiene que renunciar es Alberto. Sí, claro. Ok. Si renuncia a Cristina, ahora, suponte que... Se va. Se va. Listo. Se terminó. ¿Y quién sube en lugar de vicepresidente? No hay vicepresidente. ¿Nos quedamos sin vice? Está bien, es lo mismo. Es simbólico. Pero ¿quién va al Senado? Pasó... Le pasó a De la Rúa cuando se renunció el Checho Álvarez. Está bien. Igual sería un quiebre institucional jodido. Un conflicto. ¿Ya un conflicto? Ah, bueno, sí. En un gobierno débil no soporta. Sería un conflicto... Igual yo te dije hace seis meses, y acordate que a Alberto lo terminamos defendiendo nosotros. Terminamos sosteniendo las instituciones. Olvidate. Yo lo voy a sostener hasta el último día, hasta el 10 de diciembre del 23, que entregue el poder a otro presidente. Aunque tenga que ir a cagarme a trompada a Plaza de Mano. Aunque no me guste lo que esté haciendo. No, no, no importa. Yo lo rebanco. No importa. Pero lo que sí te digo... Golpes de Estado no. Ni golpe de Estado, ni golpes palaciegos, ni... Ni locura. Porque ahora le quieren dar un golpe palaciego. Claro, eso es lo que te digo. Entonces, el problema es el cual es, Edu, que hay que sostenerlo a muerte, porque la irresponsabilidad de la cámpora, la irresponsabilidad de Cristina, del poder por el poder, nos lleva a que perdamos, a lo mejor, otra vez años de vida, tratando de restaurar una democracia lastimada. Que la lastiman ellos y le echan la culpa a la de enfrente. Esto es como el velorio de Maradona. Se infectaron todo y le echaron la culpa a la resta. Claro. No, por eso. Hay que tener cuidado con esta gente, porque yo no les confío nada. Porque como no son demócratas, yo creo que es un momento para Alberto sostenerlo y no tocarlo. Viste, está como ese azulejo que el tipo dice, mirá, por cuatro días, no lo toques, dejalo ahí, cuidado. Y con ellos hay que seguir buscándole la vuelta para que no golpeen, no golpeen los gobiernos. Esto yo lo viví en el 70. Ellos mismos se golpean. Vos no sabés si golpeaba el arco, los motoneros, los peronistas auténticos, con el asunto que hicieron un quilombo, que nos dejaron en una dictadura. Ahora no va a haber dictadura, pero todos los días le sacan sangre al presidente. Todos los días, todos los días, todos los días. Bueno. Chau, Bilín. Anda, gracias por haberme remado. Te lo remé. Te lo remé. Remar es otra cosa. Esto es un motorcito, un jumpa. Brava, brava, brava.